Y luego, bueno, pues nos hemos reunido la Ejecutiva porque desde luego estamos en un momento muy importante para el Partido Socialista y para España en su conjunto. En primer lugar, porque estamos aprobando en este momento, se han presentado los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que pese a ser los más sociales desde hace siete años, donde se recuperan las pensiones, donde se recupera financiación para la ley de dependencia y otras muchas medidas, tanto en política sanitaria como educativa, y también inversiones, bueno, pues estamos en esa cuerda floja de si se aprueban o no se aprueban. Y si aprueban o no se aprueban, no por la calidad de los presupuestos, sino porque tenemos una derecha que solo se aplica la máxima de cuanto peor para la ciudadanía, mejor para ellos, parece que de ahí sacan réditos electorales, y un nacionalismo radical que a lo que nos lleva es a que en vez de pensar en los ciudadanos, use el chantaje para presionar, sabiendo además de antemano que no va a conseguir nada a cambio. Y en esta situación, pues los alaveses te vamos a contar cuáles son nuestras preocupaciones con respecto a los presupuestos generales del Estado. La primera es el tren de alta velocidad, que se va demorando sus fechas, y bueno, en una parte, porque estamos cambiando ahora la fecha también, puesto que el Gobierno del Partido Popular, en vez de seguir con la inversión que estaba prevista durante su mandato, lo que hizo fue desviar esa financiación a la alta velocidad a Galicia, y ahí no tengo absolutamente nada en contra de que el tren de alta velocidad llegue a Galicia, pero hay que decir alto y claro por qué esa demora en el tren de alta velocidad en Euskadi. Por otro lado está el soterramiento de Vitoria-Gasteiz, como está el soterramiento de otras ciudades, pero a nosotros nos preocupa Vitoria-Gasteiz. Es un proyecto que en este momento el único soterramiento que está firmado, está acabado el proyecto y está financiado, es el que se firmó en el año 2009 con un Gobierno socialista en Madrid, un Gobierno socialista en Euskadi y también en el Ayuntamiento de Vitoria, y también la Diputación fuera al diálogo. Y ahora lo que tenemos que saber no solo es cuánto cuesta el nuevo soterramiento, sino también cuál es la financiación que tienen que poner las distintas instituciones, no solo el Gobierno de España, sino también el Gobierno vasco, la Diputación fuera al de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria. Y estamos hablando, yo creo que las cifras más optimistas estamos hablando de 700 millones y también eso queremos que se aclare. Por otro lado está la terminal de Jundiz, que parece que avanza bien. También se ha eliminado la autopista de peaje por el Gobierno de Pedro Sánchez y también queda ahí un convenio para hacer las obras que corresponden. Y por otro lado, aunque no sea de este ministerio, también tenemos un problema con la depuradora del Alto Nervión, que si no se aprueban los presupuestos, pues está en peligro. Con esto, que más o menos te hemos contado los problemas que tenemos o que nos jugamos con los presupuestos generales del Estado, decirte que hemos trabajado desde el partido por todos estos temas para que salgan bien, junto con el aeropuerto de Foronda, la apertura de 24 horas, puesto que también el Partido Popular, su Gobierno, fue el que lo cerró a 12 horas, se está abriendo paulatinamente y también ese tema nos preocupa porque yo creo que el desarrollo logístico de Álava es importante para también su desarrollo económico. Así que decirte que desde luego nos tienes para colaborar con el ministerio, pero que vamos a ser muy exigentes también viendo cuál ha sido todo el desarrollo de estos proyectos durante muchos años que no ha gobernado el Partido Socialista de España. Y ahora, como habéis venido a escucharle a él, pues… Muy bien. Pues muchas gracias por invitarme a participar en esta Ejecutiva Provincial. Y voy a decir un poco, bueno, el propósito de mi visita institucional. Vengo de Irún, la verdad es que yo creo que hemos hecho una buena jornada, creo que la proyección ha sido buena y el cierre muy importante para la ciudad de Irún con la firma del convenio ferroviario. Nos hubiera gustado hacerlo antes, pero bueno, ha habido algún inconveniente más bien de carácter político que vamos a dejar ahí. Y, bueno, lo importante es que lo hemos ya podido firmar y que va a representar una operación urbanística. Según el alcalde de Irún, después de la de Chamartín Norte, la más importante en España. Y que, en todo caso, para Irún, mucho más importante que la que supone Chamartín Norte para Madrid. Bueno, yo creo que ha ido muy bien, como digo, y ahora en Victoria mañana tiene lugar la reunión de la Sociedad de Integración de Victoria Gasteiz. Yo voy a, bueno, pues presidir el acto del que, de todas formas, yo no soy miembro de la sociedad. La preside el secretario de Estado, como preside todas las sociedades de integración. Pero, bueno, mi presencia es para darle un mayor sentido de compromiso por parte del Gobierno de España. Yo creo que mañana también desbloqueamos un tema que estaba encallado y que ha formado parte también de, en fin, de la polémica y del debate en torno a ello. Pero, sin duda, para Victoria va a ser muy importante porque, además, le va a situar como motor y eje de la denominada Y. En concreto, bueno, más allá también de, lógicamente, de lo que significa cualquier operación de integración ferroviaria, siempre tiene un impacto urbanístico sobre la ciudad importantísimo. Allá donde se ha producido, pues, está demostrado. Con ello podemos ratificar, además, que, bueno, que la alta velocidad, pues, la vamos encarando y que mantenemos el compromiso de que esta sea una realidad para 2023. El proyecto que contempla este acuerdo consiste en el soterramiento de vías y en la construcción de una nueva estación subterránea. Ya lo ha dicho la secretaria general todo el tiempo que lleva esto, ¿no?, casi diez años, ¿no? No, más. Yo creo que más. Para el 2010 creo que tenía que estar hecho. Bueno, en definitiva, se trata de una actuación de 3,6 kilómetros entre la calle Pedro de Asúa y el boulevard de Salburúa, que incluye, como digo, una estación soterrada a la altura de la actual estación de dato. Y la inversión estimada, efectivamente, se aproxima a los 700 millones. Nosotros, la estimación es 680 millones de euros. Es verdad que sobre esta cuestión ha habido mucho debate, porque nos parecía, en principio, pues, un gran esfuerzo de inversión. Es mucho mejor, o mucho mayor, por lo tanto, la inversión de la que inicialmente estaba prevista. La prevista era el soterramiento por la COA, que era una inversión de 540 millones. O sea, estamos hablando de 140 millones de euros más. Es muy importante, ¿no?, la inversión. Bien, a partir de ahí, de este acuerdo de mañana, pues, se establecen las bases de un nuevo estudio informativo. Este nuevo estudio informativo, que, junto con la perceptiva declaración de impacto ambiental, se prevé estar aprobado en el primer semestre de 2020. Además, anunciaremos la eminente licitación de la obra del tramo Achondo-Abadiño, que, junto con la que se producirá de Elorrio, Elorrio, proporcionarán el impulso decisivo para culminar la Y vasca. ADIF aportará los suelos liberados, es decir, el aprovechamiento urbanístico va a ser reinvertido absolutamente. Y, bueno, después de superados estos aspectos técnicos y los que vayan surgiendo, pues, nos hemos emplazado, nos emplazaremos, a partir de mañana, a alcanzar un nuevo acuerdo sobre la financiación del mismo. Y eso es, básicamente, lo que vamos a hacer mañana, ¿no?, y que os anunciamos a vosotros como el señor del partido, ¿no?, y para no lo hacemos tan público como hicimos lo de Bilbao, ¿verdad?, que fue con la mejor intención. Y, bueno, hay algunas otras consideraciones que, bueno, no voy a borrar, pero en los presupuestos generales del Estado, que es la otra cuestión y que es importante, vamos a ver, esto es, digamos, la oportunidad que tiene el Gobierno actual de cifrar un proyecto político. Hasta ahora hemos gestionado el proyecto que estaba aprobado como ley de presupuestos, lo hemos hecho sacando todas las posibilidades a lo que nos brindaba el presupuesto. En el caso de Fomento, lo que hemos procurado es gestionar el máximo de lo previsto, superando niveles de ejecución que acostumbraba el Ministerio a tener, muy bajos. Y hemos procurado ejecutar muchísimo, ¿no?, y además se puede claramente contrastar el nivel de gestión de los segundos semestres, porque ya es para no hacer trampas, ¿no?, vamos a liberar el primer semestre, que es cuando arranca un presupuesto, pero comparativamente los segundos semestres de lo que es el nivel de ejecución y de licitación, por nuestra parte, no tiene nada que ver con el que hizo en términos de proporción, no en términos de cantidad, sino en términos de porcentaje, muy superior a lo que hizo el Partido Popular. Y, de otra parte, hemos estado procurando soluciones, también echando mano de la voluntad política y de la imaginación, porque hay muchas cosas que hemos hecho no porque fuera cuestión presupuestaria, ni había nada presupuestado, ni hacía falta incluso que hubiera presupuesto para ello, pero cuando nosotros, por ejemplo, conseguimos la conexión ferroviaria de Granada después de tres años de desconexión por una mala decisión y por el empeño en mantener una mala decisión, a nosotros eso no nos supone ningún quebranto presupuestario, ni hacía falta tampoco. Se ha podido hacer. O como se ha podido poner en marcha la conexión Cartagena-Murcia-Madrid con un híbrido que aproveche de un lado la red convencional y luego pueda pasar a la alta velocidad. Y decían, no, le van a costar mucho los anchos moverlos, y ahora resulta que son segundos lo que cuesta aquel… Y está funcionando. O como, por ejemplo, fue proveer de las cercanías en la comunidad valenciana de Castelló, Vinaros y de Alacanda, Villena, no hubo necesaria… Se decía, no se pueden poner en marcha hasta que no tengamos el contrato con Renfe, de las obligaciones de servicio público. Pues no hizo falta, lo pusimos en marcha antes. O, por ejemplo, el famoso tren de Extremadura. Otra cosa es que no podamos resolver lo que difícilmente se resuelve en el estado en que está. Pero conseguimos, por ejemplo, que en noviembre solo hubiera dos incidencias, en diciembre ninguna. La mala suerte de que el día 1 de enero tuvimos tres. Y luego, pues, la última ha sido un sabotaje, lo cual nos ha permitido decir claramente que hemos tenido cinco más. Que no sé quién los puede estar haciendo. Pero, ojo, espero que no sea nada para buscar rentabilidad política, porque sería ya lamentable, ¿no? Pero que hemos estado dando soluciones. Pero esta es la oportunidad en la que tenemos ahora de decir exactamente qué queremos hacer y dónde utilizar los recursos. Entonces, desde el punto de vista social, es un proyecto de presupuestos que viene a reponer muchas de las heridas y, por supuesto, poner en valor y hacer posible muchas de las reivindicaciones que la sociedad ha estado planteando. Yo en Irún tenía como recibimiento a pensionistas pidiendo el aumento de las pensiones. Esto no hace falta pedirlo ya, porque lo único que hace falta, no al gobierno, quiero decir, porque al gobierno lo lleva. ¿A quién hay que pedir eso es al resto de grupos parlamentarios? Para que esto que lleva el gobierno sea una realidad. Como la ayuda a las cuidadoras de dependientes. Digo cuidadoras porque no tendría por qué ser cuidadoras, pero en la práctica y en la realidad son mujeres. Como es el tema de los autónomos, como es la subida del salario de los funcionarios desde 2008, como es las ayudas para dos de 52 años, que es un tema en el que yo siempre me detengo porque me parece esencial, porque nosotros no hablamos de subsidios, hablamos de que la gente de esa edad pueda seguir desarrollando un proyecto de vida, que le queda mucho tiempo por vivir hoy. En fin, tantas y tantas cosas en materia de política social, como es el aumento del 43% en vivienda, o como es el aumento en ayudas para becas, para libros escolares, es decir, todo lo que refleja la política nuestra. Y es una verdadera oportunidad para todo ello. Y en materia de inversión, pues también territorial, porque el presupuesto, por ejemplo, nuestro, el de fomento, crece el 26,6%, es una subida espectacular. Son seis veces de esfuerzo, seis veces lo que representa el PIB nacional. Es un aumento importante. Claro que el Ministerio de Fomento viene a representar el 80% de la inversión del Gobierno, por lo tanto, quiere decir que es un ritmo para el Ministerio de Fomento, pero en general también muy importante, y que además trata también de hacer política territorial. Esto es enseguida sacan Cataluña. Pero Cataluña es la cuarta comunidad que más crece. Pero la cuarta, la primera es Andalucía. En Andalucía incrementamos la dotación el 106%. Y ahora no va a ser un Gobierno nuestro, lamentablemente. Vamos a ver cómo defienden Andalucía, porque si reciben esa financiación, bien merece respaldar ese presupuesto. La segunda, por quitando a Navarra, que tiene un régimen de financiación distinto y que, por lo tanto, hay que considerar también. La segunda comunidad que crece es la mía, la comunidad la menciona, no por mí. El 72% crece. La comunidad que también tiene unos problemas de financiación importantes. Y desde que se acometió, desde que acabó el AVE, no ha vuelto a tener ningún peso importante en financiación, en inversiones, por parte del Estado. Y la tercera es Castilla-La Mancha, que es el 71%. Ahí no hay independentismo en Castilla-La Mancha. Y la cuarta ya es Cataluña. Pero, aun así, Cataluña, como sabéis, está dentro del régimen de financiación común. Y no hemos podido abordar en este escaso tiempo corregir la financiación de las comunidades autónomas. No hemos podido. Por lo tanto, también la inversión del Estado debe tener también ese carácter para corregir las insuficiencias del régimen de financiación. Yo sé que he oído críticas de la insuficiencia de los presupuestos para el PIS Vasco. Pero, claro, hay que contarlo en su dimensión. O sea, no se puede actuar con particularidad foral y, al mismo tiempo, actuar como una comunidad subsidiaria, ¿no?, de respecto a las inversiones. Y, por otra parte, como acabo de decir en una entrevista, en fin, a los nacionalistas vascos tampoco hay que enseñarles a negociar, ¿no? Es decir, que este es un proyecto que tiene que pasar primero el filtro de la descalificación. En términos estrictos sería superar cualquier enmienda a la totalidad que se pueda presentar. Pero, en términos políticos, es superar la descalificación previa que está haciendo la oposición, ¿no?, que no tiene ni idea del contenido ni le interesa y ya la descalifica. Pero la descalifica sin ningún rigor, lo que evidencia el carácter no solamente de obstrucción, sino de derribo que lleva la derecha en este país. Ese es el propósito de ellos, convertir el debate de presupuestos en operación de derribo del Gobierno. Y, por supuesto, no solamente derribo de un Gobierno que no les gusta, que no quieren reconocer, sino, además, impedir justamente las políticas que contempla este proyecto de ley. Y hay que poner el acento ahí. Entonces, mire usted, como ha dicho, ¿y el Partido Socialista qué le pasará si no le contemos? El Partido Socialista seguirá existiendo, como lo lleva haciendo 140 años. No se preocupen por el Partido Socialista. No se preocupen por este Gobierno. Nosotros hemos demostrado que somos capaces de estar en el Gobierno y fuera de él. Y, sin embargo, mantener la misma lealtad y la fidelidad hacia la gente para la que trabajamos en nuestra acción política. Lo de lo que se tienen que preocupar es de los pensionistas, que han movilizado mucho para conseguir algo que ofrecemos y que pueden no verlo los funcionarios, los parados. Fijaros, baja el nivel de desempleo y, sin embargo, las partidas de protección al desempleo suben. Es curioso, porque hay más protección en nuestra previsión. Se tienen que preocupar de los cuidadores de dependientes, de la dependencia, que aumenta mucho. Se tienen que preocupar de los autónomos. Se tienen que preocupar también de las infraestructuras en los territorios. De lo que supone eso también para incentivar la economía española, que crece y va a seguir creciendo. Y necesita este marco de certidumbre, de estabilidad. Y de lo que supone también esta inyección de recursos. De eso se tienen que preocupar. No de nosotros. Y ese mensaje tenemos que lanzarlo. Porque esa es realmente la batalla. Ya, si es más, menos y tal, estas cosas tan territoriales, ¿no? Esto que hacen algunos para nutrir un proyecto político, que es el agravio permanente. Bueno, eso no es, como bien sabéis, eso no es nada socialista y por eso no estamos en esas opciones. Pero, y a todo el mundo le parece insuficiente, fijaros. Hasta los que más crecen, les parece insuficiente. Hay quien le daríamos todo y diría que es insuficiente. Y es así. Me hace gracia porque has comentado lo de Valencia y es verdad que tuvo un esfuerzo importante por el AVE y que ahora que están culminando ya las inversiones, pues es normal también que se reduzca la inversión, ¿no? Porque reducimos ahí podemos aumentar en otras partes y porque cuando aumentamos ahí toda España hubo que reducir en otras partes. Y esto funciona así. Porque nadie se permitiría incluso una gran infraestructura si fuera a partir exclusivamente de sus propias capacidades, de su aportación al PIB o de su población. Nadie se lo podría permitir. Y esa es precisamente la política de Estado que hay que hacer. Porque si a cada uno le damos lo que en función de algunos indicadores le corresponde, no podríamos hacer ninguna inversión ambiciosa. Ninguna. Y estaríamos simplemente haciendo una repetición del método, un sistema de financiación económico. Y contribuiríamos, lógicamente, a la desvertebración de España. Ese puede ser el proyecto cantonalista de alguno, pero desde luego no puede ser el proyecto socialista, que es un proyecto de equilibrios basado en la solidaridad, además, y en la distribución. Bueno, yo creo que ese es el reto más importante que tenemos. Lo demás, evidentemente, sabemos perfectamente que el presupuesto para salir adelante necesita apoyos, y los vamos a trabajar, y estamos abiertos, lógicamente, a corregir aquello que no lo hayamos podido hacer bien. No somos perfectos. Este es un proyecto para el debate. Pero nos tienen que dejar debatirlo. Y para debatirlo hay que pasar el primer filtro, que es el de la toma en consideración, que se sustancia a través de la superación de las enmiendas a la totalidad. Y yo, sinceramente, creo que la derecha en esa estrategia lo va a hacer, pero a los demás no sé qué ganan haciéndolo, la verdad. Incluso para el que le parece poco. No gana nada desestimando este proyecto. Y en el marco general, bueno, yo os tengo que decir que políticamente ya, como más personal, los que tenemos una cierta perspectiva de, iba a decir histórica, pero sí, histórica, claro, de lo que ha sido este país y lo que nos ha costado sacarlo adelante, y los que pudimos conocer lo que era otro país, aquel que nos impusieron, aquel que no había posibilidad de elegir, pues ver estos brotes sin complejos, reivindicando toda esa España del sufrimiento y de la humillación, pues me produce, bueno, os digo, repugnancia por un lado, pero por otro lado preocupación. Acabo de ver viniendo para acá un vídeo de la ultraderecha sin ningún complejo, eliminando al adversario físicamente. Cuidado, que esto no es un serial de guerras medievales. Cuidado que no se puede bromear con esto. Y veo a Ciudadanos hacer una campaña en contra de los indultos, vinculando al gobierno de Pedro Sánchez, como los indultos de los presos de los burles. Están en la misma, están los tres en la misma, alimentándose de los, no ya de los mismos elementos políticos, sino de la estrategia. Y yo veo que los socialistas en este ámbito tenemos la responsabilidad de enfrentar a eso. Y otra vez, como en otros muchos momentos, enfrentarnos desde el compromiso más cívico. Y por lo tanto, más decisivo. No como, oye, una anécdota. Ahora me dice uno de los que estaban en Irón. Tienen que subir las pensiones, es de justicia. Caña, caña, caña. Igual que han sido capaces de subirse los sueldos, se han puesto de acuerdo los políticos, para subirse los sueldos hay que aumentar las pensiones. Cuidado, cuidado, porque si quieres algo de verdad, no pongas la comparación en la falsedad, porque entonces estás cargado de la justicia, ¿no?, de tu reivindicación. Porque eso no es cierto. ¿Dónde está el acuerdo entre los políticos para hacer lo que no se ha producido? Ni hay acuerdo, ni hay aumento. Cuidado, porque eso es la antipolítica. Y eso es lo que quita legitimidad a las reivindicaciones de verdad. Porque la legitimación de la revalorización de las pensiones es un hecho justo. Pero no la comparezco en aquello que es falso, que es la antipolítica, que es donde se está instalando la ultraderecha y, lamentablemente, se instaló parte de una supuesta izquierda, que aún le cuesta desprenderse de eso. Y cuidado, porque al final de todo esto, quien se beneficia es la reacción. Así es que a nosotros nos toca volver a enfrentar esta tarea también importante, como otras veces la tuvo que hacer el Partido Socialista. Y desde el Gobierno, que es más serio, pero también nos da otras herramientas que hay que saber utilizar y que no las vamos a malbaratar. Así es que vamos a defender este Gobierno porque es un Gobierno constitucional, legítimo, democrático, en plena sintonía con las necesidades del país. Por eso os invito a que sea este el elemento, porque además nos va a provocar también un relato para fundamentar todo en la extracción política. Yo sé de los vascos que siempre habéis trabajado en eso. Hace muchos años, el compañero vasco me dijo, ¿estás de cuenta que no hay épica española sin participación vasca? Allá donde ha habido una aventura y un gesto épico español, avís a todos los vascos. Así es que creo que, en fin, está de más pediros la colaboración porque sé que la vais a tener y por nuestra parte que sepáis que vais a tener toda la solidaridad del resto de compañeros de España y de esta Dirección Federal que os tiene en alta estima. ¡Gracias!